... Yo nazco el 22 de enero de 1990 en Langreo, en Asturias. Yo no llevo a Cantabria hasta el año 2008. La verdad es que yo empecé pronto con la Play. Si tiro atrás, yo me acuerdo cuando mi primo, que es un año mayor, que yo hizo la comunión, que él tenía nueve años, yo tenía ocho todavía, mis padres le compraron la Play a él y, por supuesto, luego vino la mía. Y entonces, a partir de entonces, igual sí. Yo creo que Acuario, pero tampoco estoy seguro. Yo no ejerzo, sino estoy frontalmente en contra de estas cosas. ¿16? ¿15? No sé. Yo hice, realmente desde preescolar hasta que acabe la ESO, lo hice todo en el mismo colegio, que era un colegio de monjas, de dominicas, que estaba junto a mi casa, ahí en La Fleguera, que se llama Beata Imelda, luego hice bachiller en un instituto público, en La Quintana de Ciaño, que también es un sitio cerquita de La Feguera, donde yo vivo, y después de bachiller es cuando vengo aquí a Cantabria. Hice medicina aquí en Santander y luego ya me he quedado como residente. No tenía ni idea. Yo, de hecho, el bachiller que hice, cuando empecé bachiller, en primero hice el bachiller mixto, porque no tenía claro si iba a tirar por ciencias de la salud o tirar por la rama tecnológica. Y fue encontrarme cara a cara con el dibujo técnico lo que me hizo decir, no, no, yo por aquí no voy bien, tiro para ciencias de la salud. Y realmente elegí medicina porque cuando acabé siendo bachiller era igual la salida que más me llamaba. ¿Quién ha ganado un ramo de rosas? ¿Hoy? Tengo un colega que es su cumple, igual le haría ilusión, no sé. Desde un punto de vista, personalmente yo no tengo creencias religiosas y yo creo que a ver no hay nada, pero luego están estas cosas que se dicen y todavía antes de ayer acabé de ver una serie que recupera este concepto de uno no muere hasta que nadie deja de recordarle, la muerte es algo absoluto, entonces uno se queda en lo que se acuerdan de él. Horrible. Y eso que he tenido que sobrevivir yo solo como estudiante años, pero horrible. ¿Qué me ha venido? Hostia, es que yo soy muy fan de la lasaña que me hace mi madre y me la manda en congelada. Fumar no, porque soy asmático, no puedo fumar. Esto que voy a decir es un poco obsteno, pero a pesar de que llevo yo creo que 11 años en Cantabria, realmente me quedan muchísimos sitios por ver y es, o sea, conozco Santander por supuesto, he estado unas cuantas veces en Laredo, he estado en Torre, en Comillas, pero estos sitios bonitos que a la gente le gustan tanto, rollo liérganes, en plan potes, la verdad es que los tengo muy poco conocidos, alguna vez de ir de rutas, cosas así, pero bueno, de lo que conozco, me gustó mucho una vez que estuve en Villacarriedo, por ejemplo, además era una casa ahí en plan rural, muy chula, y la verdad que de lo que conozco igual me quedaría allí. En España, pues todavía acabo de volver de Sevilla al fin de semana pasado, una ciudad que yo no conocía, y la verdad es que me quedé con un montón de ganas de conocerla, entonces hoy te diría que me gustaría volver a Sevilla para conocerla, igual dentro de una semana te hubiese contestado otra cosa. Y del mundo le tengo un montón de ganas a conocer Italia bien, porque yo fui hace años con el instituto, un viaje de estos, pero era atropellado poquitos días, y es un sitio que me quedé con un montón de ganas de visitar bien, calmado, pausado. Solo de San Patricio, y porque cuando tomas cerveza te dan gorritos divertidos. Yo recuerdo el día que, además antes sacamos el tema, el día que me dijeron que entraba en medicina, yo además no tenía del todo claro si iba a conseguirlo ese año o no, y la verdad es que me llamaron un día, salía de clase allí en Asturias, y me llamaron de aquí de Santander, que tenía, y otros obviamente, pero este por ejemplo se me ha ocurrido ahora y es de estos que de repente dices, jo, te sientes bien, ¿no? ¿Alguna manía confesable? Mis manías son bastante ridículas, o sea, tengo un problema, pues, a mí en la carrera se rayan mucho de mí, porque cuando estabas estudiando tenía que tener los bolis alineados, perfectos, porque si no me ponía muy nervioso, pero ninguna especialmente disruptiva, ni... No. ¿Con 15 años? ¿Qué libro ha influenciado de alguna forma? Yo antes leía mucho más de lo que leo, ahora también por falta de tiempo, pero libros de estos que digas te han marcado... Hombre, yo como 15 años eres todavía muy adolescente, ¿no? Yo aquella época es la que te da por la fantasía y este estilo, y te lees El Señor de los Anillos y te parece, pues, lo más espectacular que hayas leído nunca, ¿no? Hay libros seguramente que te marcan más, pero en esa época yo creo que fue el que más me impactó. No sé bailar nada, nada. Creo que el fin puede justificar los medios, pero no creo que sea un absoluto. No sé nada de vinos. De hecho, tengo un colega del trabajo que siempre es el que elige. ¿Pero qué? Lo segundo, lo segundo. Soy muy inútil para lo primero. Es que yo no... Yo tengo la opinión fundada de que el calimocho es una bebida de reyes. Canto mientras me ducho, otra cosa es que cante bien mientras me ducho. ¿Qué me produce miedo? Las cosas que son importantes y que están fuera de tu control, que no dependen de ti. Porque son las que más te pueden descolocar, porque claro, algo que depende de ti, bueno, tengo capacidad para cambiarlo, ¿no? Pero cosas importantes y que no dependen de ti es igual lo que más malestar me genera. Sí, más de lo que estoy dispuesto a reconocer. ¿Recuerdas? Yo me acuerdo, esto sí fue hace muchísimos años, yo estaba en el conservatorio, yo tocaba el piano y un día teníamos clase de coro y antes de que llegase a la profesora estábamos básicamente haciendo el imbécil por allí, por el auditorio del conservatorio. Y estábamos un colega y yo, pues yo no sé si pinchándonos mutuamente o molestándonos o persiguiéndonos y de repente nos damos cuenta de que todo el mundo mira para nosotros y la profesora había entrado y todo el mundo estaba sentado, pero igual desde un minuto antes de que nosotros reparásemos en que estaban ahí todo el mundo mirándonos y nosotros haciendo, pero autógicamente, auténticamente el idiota. Es que a nivel de Cantabria, fíjate que me costaría elegir una porque yo, bueno, por el trabajo que tengo tienes que tratar con diferentes organizaciones o con diferentes entidades que se dedican a la asistencia a gente que lo tiene muy difícil, ¿no? Mucha gente con enfermedades mentales, gente con problemas de tóxicos y bueno, hay una serie de identidades, asociaciones que creo que hacen ese trabajo, muchas veces medio abandonado por el sector público, son a veces entidades de tipo religioso o de otro estilo y hacen un trabajo importantísimo y poco reconocido con gente que es fácil que caiga casi fuera de la sociedad si no se les, si no se les echa una mano, a nivel nacional, bueno, por coger una causa igual eso, pues a nivel nacional, no estoy diciendo igual a los que más admiro, voy a decir gente a la que admiro, además esto está de moda la gente que está luchando por el tema de la memoria histórica en muchas comunidades de este país y también sin ayuda apenas de los gobiernos autonómicos o locales o nacionales están allí tratando de desenterrar literalmente lo que es la historia de lo que ocurrió hace unos años aquí y internacional me cuesta más porque la mayoría de entidades que tiene esa capacidad para operar a nivel tan internacional, tan amplio, me generan en general desconfianza, no significa por supuesto las hay que yo apoyo ¿no? por ejemplo suelecidades tipo Médicos sin Fronteras o que creo que hace un trabajo muy importante pero en general es que tiene un alcance tan global, tan poderoso, muchas de ellas me generan cierta reticencia. Si es programa veo poco más que el intermedio, ahora me he pasado sobre todo las series porque como las ves en plataformas Netflix, HBO es mucho más configurable cuando las ves de ver en la tele, solo veo el... no, no es que me caiga mejor, es de qué equipo soy, yo digo que yo ante todo soy del Sporting, luego soy otras cosas ¿no? luego soy médico y me dedico también a estas cosas ¿no? pero ante todo yo soy del Sporting. De Gijón ¿eh? Es un concepto muy amplio pero desde luego si tuviese que coger una cosa que creo que engloba otras tantas sería la desigualdad porque creo que la desigualdad y el reparto es un concepto tan desigual ¿no? de la riqueza, de los medios, haría caer detrás muchas otras cosas que podría citar de forma individual. Pues no sé, es que no se me ocurre ninguno que no iría nunca, en plan nunca, nunca, incluso los que menos me pueden llamar seguro que tienen algo que pueda ser interesante de ver. ¿Y a qué país del mundo? Voy a decir en plan conocer, nuevo. Yo llevo tiempo con ganas de Rusia porque además tengo varios amigos que últimamente hicieron viajes, estuvieron en Moscú, en Saavedesburgo, en el Transsiberiano incluso y me enseñan las fotos y me cuentan qué tal y me gustaría mucho. El país más justo es una pregunta complicada porque tendríamos que hacer una especie casi como de Frankenpaís ¿no? Siempre nos queremos mirar en unos u otros países de nos gustaría tener un sistema público poderoso como el francés y nos gustaría tener un sistema social del estilo de los países nórdicos, nos gustaría tener una democracia participativa como hacen los suizos ¿no? Yo creo que fijarse en uno concreto es difícil, o sea, yo al menos no sabría decir, sé que hay, siempre además se dice ¿no? El ejemplo de los países nórdicos en cuanto al sistema social siempre lo decimos, pero que haya un país de hay que ser como ese país en concreto no creo que se pueda decir ¿no? No sé, no sé, hablo castellano, me defiendo en inglés, más o menos bien y cuatro chorradas en francés. No especialmente llamativo ni interesante, no, son chorraditas. ¿Favoritas? ¿Favoritas? Porque soy clásico, o sea, yo me pregunto en películas siempre, El Padrino es uno de los grandes clásicos, Cadena Perpetua ¿no? Es un peliculón, yo que soy bastante de cómics me gusta mucho Watchmen también, me pones en un compromiso porque... Bueno, sí, voy a decir uno que se llama Pandemia porque son conocidos de unos amigos míos, pero no, yo lo que escucho es fundamentalmente metal y mi grupo desde hace muchos años es Iron Maiden, muy británicos ellos. Nivel nacional, tengo una época que me dio mucho por World Cry, que son de Asturias, el rojo. Cuando precisamente en ese viaje que hicimos a Italia con el instituto, me crucé con un tío, digo yo, me miro, además iba con camiseta de Iron Maiden, y digo, este tío es Jani Gers, este es el guitarrista de Iron Maiden. Y yo, joder, que es el, que es el, que es el, y me quedo mirando y el tío, claro, lleva con cara de póker y camiseta de Iron Maiden y se me queda mirando y se ríe. Vi a la gente contarlo y les dices, acabo de venir sentado en esa cervecería al guitarrista de Iron Maiden. Y te dices, tú lo que eres es tonto y estás flipando ya. Pues al día siguiente vemos un cartel enorme, bueno aparte de que había legiones de personas vestidas de negro por Roma, que eran en Roma, vemos carteles de Iron Maiden hoy en concierto en Roma, entonces aquel día me dediqué a decir, tú, tú que ayer decías que yo que no tenía, mira, tenía razón. 42. Un antes y un después, yo me metí en este tinglado, la política igual, sí, al acabar justo la, cuando acabé la carrera, allá por el año 13, 14 podía ser. O sea, estaba estudiando medicina aquí en Santander. Pues acabé la carrera, preparé el examen MIR como que tenemos que hacer para acceder a la especialidad y desde entonces llevo pues trabajando, trabajando en el hospital. A nivel personal estoy a siete meses de acabar la especialidad, entonces después pues toca la tarea de encontrar trabajo, que a ver dónde lo consigo. Es otra pregunta buena. A nivel político, yo me preguntaban, hacían una pregunta similar en las pasadas elecciones, precisamente, de qué es lo que tú pretendes con esto. Yo digo, vamos a ver, esto no es un ejercicio de personalismo. O sea, la democracia que tenemos en este país es representativa y eso significa que tú no puedes ir a Madrid o aquí, a la calle alta, al Parlamento, a hacer lo que te dé la gana. Tienes que ir a representar los intereses de la gente que te ha llevado ahí. Entonces la respuesta puede sonar atópica o atípica, pero el objetivo a nivel político de un representante en el sistema actual no tiene que ser otro que ser el transmisor de esa voluntad o de esas inquietudes o de esas necesidades de la gente que te vota. O sea, al final, no somos igual como estos políticos que estudiamos en los Luz de Historia. Tenemos que ser palancas de transmisión de la voluntad, de los deseos y de las inquietudes y las necesidades de la gente que nos vota. Simplemente eso, porque creo que todo lo que sea salirte de ese trabajo de representación es innecesario. Yo, por supuesto, me presento. Tampoco voy a vender la moto. Yo sé que es difícil por un tema puramente numérico, pero nosotros aún así tenemos que dar la batalla e intentarlo. ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir o qué queremos trasladar a Madrid? Precisamente eso, queremos trasladar las necesidades y la voluntad y las inquietudes de la gente que nos vota. Que son personas normales, gente con sus trabajos, con su vida, con sus familias. Yo el primero, ¿eh? Que se sienten muchas veces desapegados de lo que hacen los partidos que llevan aquí. ¿Qué es lo que hace la gente en Madrid? Y dices, no sé exactamente dónde en el trabajo de esta gente entran mis necesidades, mis inquietudes o... El problema de la gente es que... Yo tengo memoria para esto, porque yo tengo 29, pero yo me acuerdo cuando hace unos años el que cobraba mil euros se le veía casi como poco más que un indigente. Yo me acuerdo cuando la gran crisis era que la gente no podía permitirse comprar una casa. Ahora estamos en un momento en el que tener mil euros parece un pastizal y en el que algunos partidos con 900 creían que iba a quebrar el sistema económico español. Estamos en un momento en el que la burbuja ya no es de la compra, sino que es del alquiler, que la gente no puede acceder a un alquiler digno. Estamos en un momento en el que las condiciones laborales son cada vez más pésimas, peores, en el que te pone a echar del trabajo. Y si nos creemos lo que dicen algunos partidos de este país, vamos a tener incluso que pagarnos luego el desempleo. Es una cosa realmente increíble. Entonces, los intereses de la gente son lo que afecta a su día a día. Es no tengo dónde vivir. Es no llego a final de mes. No puedo apagar la luz. Es inaceptable que alguien en este país pase el frío en invierno porque no pueda apagar el gas o no pueda apagar la luz. Es que no me echen del trabajo mañana de gratis. Entonces, es eso. Lo que queremos es trasladar esas necesidades de la gente a Madrid, a donde se toman las decisiones. No hablar de cifras macro, ni de cuadros económicos, ni de crecimientos decimales, que la gente no entiende. La gente tiene que entender que con 900 euros no se llega a final de mes. Igual hace falta 1.200. La gente tiene que entender que el patrón no puede echarte de gratis porque tú eres un trabajador y que tienes los derechos. Derechos que estamos pendiendo. Y además pasa como la historia esta de la rana que metes en un recipiente con agua y calientas y la rana se cuece y no se da cuenta. Nos están quitando derechos de forma sistemática y progresiva. Y si hacemos dos fotos, una de hace, no tanto, de hace 8 años, hace 10 años y ahora, hemos perdido muchísimos derechos. Y todo ha sido en una línea descendente y progresiva. Y esas son las cosas que afectan a la gente. Y antes que hablar de eso, de grandes cuadros económicos y de cosas que realmente el mortal medio, yo el primero, no entendemos, hay que cambiar estas cosas que sí afectan a la vida de la persona, del habitante de este país. Y de esta comunidad, por supuesto, que hablamos de Cantabria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!